Martina Buitrago, coordinadora del Frente Unido Democrático, refiere que la coalición nacional no da garantías de representar a la oposición nicaragüense, ya que cuenta con miembros que fueron aliados del FSLN. La unidad llamada a esta oposición creada a raíz de abril del 2018 y que fue aprobada por el mismo dictador y aprobada y escogida a la que llamaba a los partidos zancudos, creo que no nos representa a los nicaragüenses. Es una unidad que están sentados y negociando con ellos, una unidad que está compuesta por personas que representan una ideología oprobiosa del pasado, una ideología de que no tenemos nada que rescatar ni nada que renovar. Creemos que si hablamos de unidad también está el bloque de centro derecha, que es un bloque donde estamos los opositores que no tenemos dinero, estamos en esa unidad con un esfuerzo. Somos cientos de nicaragüenses organizados, más de tres organizaciones, pero sin recursos y sin trabajo. Es una organización de centro derecha que estamos unidos y vamos contra la dictadura. Buitrago refiere que la unidad de centro derecha anunciada la semana pasada puede ser una organización que represente a la oposición. No, aquí no estamos dividiendo nada. Aquí siempre el sandinismo ha votado con los sandinistas. En el 90 votaron en la casilla del sandinismo y ganó Doña Violeta. Igual pasó con el gobierno alemán y ganó siempre la derecha, digamos. Ellos siempre van a estar unidos porque ellos son gemelos siameses que quieren una continuidad. De la ideología sandinista sin Ortega y creo que no estamos dividiendo nada. Aquí los que somos de derecha, los que queremos erradicar a esta dictadura, estamos seguros que estamos más unidos que nunca y no estamos dividiendo nada. El sandinismo siempre son los mismos, están unidos y ellos votarán en sus casillas ellos. Claro que sí, hemos ido a Estelí, hemos ido a Chinandega, hemos ido a Masaya, Granada, San Juan de la Concha, diferentes municipios. Y la gente nos acoge con gran cariño, con gran respeto porque sabe que somos la salvación de Nicaragua. Aquí nosotros tenemos dos objetivos. Uno, sacar a Ortega de la dictadura oprobiosa que tiene y dos, quitar el sistema que lo ha mantenido en el poder. Ellos solamente tienen una opción que es sacar a Ortega. Nosotros tenemos dos opciones, sacar a Ortega y erradicar el sandinismo y erradicar la corrupción en Nicaragua.